Hola, yo soy Izaquiel Baliz y espero que no se escuche el ruido de allá afuera, pero ahí se escucha me. El día de hoy estaba pensando que podría comentarles sobre algunos consejos que pueden usar para los que están queriendo aprender a mejorar en el rap o los que van empezando. Yo sé que no soy don rapero, la gran eminencia, pero son cosas que a mí realmente me han ayudado y espero que les puedan ayudar a ustedes. Entonces, con esto en mente, estos son los 7 consejos más perturbadores para hacer rap del Deep Web. Bueno, consejo número 1. Escuchar un montón de música. Yo sé que dentro del rap se da mucho esto de escucho rap, tal vez reggae, lo relacionan mucho y ya, nada más. ¿Has trabajado otro género? Nada, me da asquito. No, escuchen todo. Este consejo tal vez no sea encaminado únicamente a hacer rap, sino a cualquier género. ¿Por qué? Porque escuchar mucha música de cualquier género lo que va a hacer es enriquecer tu creatividad, tu panorama, tu criterio. Te va a dar estructuras diferentes de hacer música, de hacer letras, de hacer rimas. Por ejemplo, la estructura de una canción de jazz no es la misma estructura que la de una canción de rock. La estructura de una canción de rock no es lo mismo que una estructura de una salsa o una cumbia. Aquí no, vamos, no me quiero meter dentro de que esta música es más complicada que esta otra. No importa, música es música y hay cosas que pueden no gustarte, cosas que sí, pero al final vas a aprender incluso cómo no hacer música. Cof, cof, reggaetón. Entonces, te va a enriquecer. Punto número dos. Muy relacionado. Leer mucho. ¿Por qué? Creo que esta es obvia. Igual que con la música. Te va a dar nuevas maneras de comprender la realidad, va a enriquecer tu criterio, tu creatividad. Te va a ayudar a conocer palabras nuevas y eso es muy importante para cualquier género, pero para el rap creo que mucho más. Otra cosa. El rap tiene una gran virtud sobre otros géneros, que la cantidad de letra que va a ver en una canción de rap es 10 veces, 15 veces más que en una canción de otro género. Por ejemplo, un pop tiene, no sé, 3 estrofas, un coro, otras 2 estrofas máximo y ya. Una canción de rap puede tener hasta, no sé, 10, 15 estrofas, un estribillo de otras 3 estrofas. Entonces, si tú conoces, si tú tienes un amplio repertorio de vocabulario vas a poder hacer historias muy ricas. Más allá de, yo te quiero, por ti me muero y te espero y me desespero. O sea, puedes jugar con muchísimas palabras, hacer juegos de palabras, contar historias, mientras más palabras conozcas. Eso es lo importante. Por eso, lean un montón. Ahora, punto número 3. Este va muy relacionado a los anteriores y es, ponle especial atención a los maestros. ¿A qué me refiero? Dentro de, por ejemplo, tomaste el consejo de escuchar mucha música y ahorita estás escuchando metal. No sé, por decir algo. Metal es mi género, es uno de mis géneros favoritos, pero por decir metal. Está bien que escuches cuanto metal quieras para que te enriquezcas, pero ponle especial énfasis a los que ya sabemos que les funcionó. O sea, que son realmente buenos. Por ejemplo, Rhapsody, que sabemos que son súper, súper épicos. Con esto no me refiero a lo más comercial o a lo más conocido. No siempre es lo mejor, obviamente. Pero sí a grandes, a los mejores. Por ejemplo, dentro del rap, Broca Anseolítico. Ese güey hace unas poesías que, oh, Dios mío, es precioso. Pueden escuchar, no sé. Lo que me da mucha risa es que hace poquito me pasaron mucha música de este Jaime Sabina. Y ahí tiene canciones donde medio rapea o hace ahí como jueguillos raros. Y yo comento que ese tipo rapea mejor que muchos raperos. Y no es que tenga las grandes habilidades de rap, porque pues no, no rapea. Pero tiene, lo que decía, un amplio vocabulario, un montón de tablas. Entonces le quedan cosas preciosas. Entonces sí, dentro de la lectura, váyanse a leer, no sé. Si van a hacer algo romántico, lean a Beneretti, lean a Neruda. Si van a hacer algo así como profundo, pueden leer, no sé, a Edgar Allan Poe. Pueden leer así, o sea, a Los Grandes. ¿Por qué? Porque de ahí van a aprender más. Porque ellos ya tienen fórmulas que les funcionaron. No quiere decir que les copien, sino que aprendan de cada quien algo. Eso. Número cuatro. Hacer ejercicios. Y esto sí ya he encaminado a rap en específico. ¿Ejercicios de qué? De dicción. De dicción puede ser desde este ejercicio donde hablan así, marcando mucho las vocales. ¿Para qué? Para que la boca se mueva y cuando hagan rápidos se les entienda porque ya marquen la boca al bien. Otro. Ejercicios de respiración. Pueden buscar incluso, y eso no es broma, ejercicios de respiración zen, donde se les enseña a saturar los pulmones de oxígeno. ¿Para qué? Para que no estén rapeando y eso. Algo que, por ejemplo, mi hermana que estuvo en baile y también ella, aunque nunca lo hizo, como que en plan pro, cantaba muy bonito, le decían, era que sales a correr, a trotar, y mientras tanto estás cantando. ¿Por qué? Porque tu respiración va a mejorar un montón. No es lo mismo correr tu respiración medida a correr cantando porque tu respiración va a estar moviéndose y se va a mejorar mucho. Esa es otra. Pero bueno, pasando al punto número 5. Relacionarte con gente relacionada, valga la redundancia. ¿A qué me refiero? Una dificultad que, por ejemplo, yo tuve cuando quería empezar es que yo nunca tuve conocidos ni amigos que les, sí que les gustaba el rap, pero no que hicieran. Entonces, pues eso en su época me desmotivó, luego hablaré sobre eso. Pero bueno, el caso es que si tú conoces a gente que lo hace o que se relaciona ahí, pues le puedes preguntar, le puedes decir, oye, a ti que te funciona. Incluso, no sé si les ha pasado a ustedes para ir al gimnasio, les va mejor. Por favor, si vas con un amigo, ¿por qué? Porque te vas jalando con tu amigo. No es como que tú puedas sentarte y decir, ah, yo ya no. Porque tienes a alguien y le tienes que responder. Luego eso funciona también. Y sí, es para como motivarte, tener relaciones y también pues para poder pedir ayuda, consejo, etc. En fin, ese es otro consejo. Número 6. Infórmate. Como cualquier otra cosa de la vida, tienes que buscar información. Ya sea, hay tutoriales en YouTube, cientos de miles. Hay lecturas, hay lecturas. E incluso, algo que te puede ayudar para informarte, sin informarte, es que cuando estés escuchando un rap o una canción de cualquier género, no lo escuches solo por escucharla, sino lo escuches en plan analizando el contenido. ¿Qué quiso decir con tal cosa? O voy a ponerle especial atención a la métrica y estar como contando durante la canción. Tan, 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 tan. Para ver dónde caen las sílabas, qué es el jueguito que hace con las palabras, etc. Es bastante rico, les va a ayudar bastante. Y el número 7, y aquí me da risa, porque lo puse, no seas como yo, incongruencia. Porque el punto número 7, lo que tengo en mente es, sé constante. Escribe un montón, grábate un montón, haz un montón de canciones, cagala 100 veces. Porque a la número 101 te puede salir algo muy chido. Bueno, algo que yo siempre me he reprochado es que, como les comenté, quise empezar en 2008, 2009. Me hice tonto, me desmotivé, volví a retomar hasta 2014, 15. Y yo, vamos, ahorita no me considero, lo vuelvo a decir, no me considero Don Rappero la gran eminencia. Pero me considero relativamente bueno. Creo que tengo cierto mensaje, creo que tengo cierta capacidad. Y lo que siempre me digo es, güey, imagínate. Si aparte de lo que ya tienes ahorita, en dos años y medio, fueran 8 o 9 años de inversión, de constancia. Ahí ya sería Don Rappero, Don Eminencia. Entonces eso, escriban un montón, grábense, rapeen, inténtenlo, cáguenla. Si yo no tengo la facilidad, si ustedes tienen la facilidad de salirse a la calle y rapear, pues háganlo, cabrón. Que da pena, que da miedo, que lo que sea, rífense. Yo solamente me he presentado una vez una canción y se me caían los calzones. Pero estuvo genial. Lo que puede pasar es que te equivoques y la gente dice como, oh, se equivocó. Y vas a aprender, es lo importante. Entonces, eso es todo. Esos son los 7 consejos más perturbadores del Deep Web para hacer mejor rap. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Si sí, pues díganmelo o denme like o lo que quieran. No sé. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo, una felicitación a las personas, a las personas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y todas las demás orientaciones que hayan. Creo que ya son 59.10. Porque pues hoy, al menos aquí en México, fue el Día del Orgullo. Y pues bueno, yo no soy parte de esta comunidad. Y siempre ya me han escuchado o me han leído. Odio los colectivos. Odio cuando los malditos progres buscan privilegios. Pero siempre he pensado que el problema no es la persona, sino el colectivo. Entonces, a ti, persona gay, lesbiana, transexual, bisexual. Te mando un abrazo, te mando cariño. Y espero que seas feliz y pues chido todo. Entonces, bueno, yo me despido. Y pues bonito sábado. Yo me voy a tomar. Y yo me voy a tomar. Gracias.